El auditorio me da mucho gusto poderlo saludar en esta segunda hora de telediario, pero veamos cómo nos pintan las condiciones del tiempo, al menos para lo que resta de la jornada, después de tener un fin de semana bastante lluvioso, ahora la otra cara de la moneda, mucho sol, la temperatura cálida, de hecho podemos ver que estamos alcanzando la temperatura máxima del día de hoy con un valor de 32 grados centígrados, un ambiente cálido, ambiente bastante seco, 28 la temperatura, ya para terminar el día de hoy, Hoy hablamos de mucho sol durante la tarde y ausencia de nubes ya para terminar el día de hoy, escasa nubosidad, y le adelanto que este pronóstico es válido para los siguientes días, hasta el momento no hay probabilidad de precipitación, por ahí de la 1.30 le estaré dando más detalles acerca de cómo se van a comportar las condiciones del tiempo, al menos para lo que resta de la semana. Regrese un poquito más adelante para darle más información, de aquí nos vamos a ir a un corte comercial, no se mueva porque vamos a regresar con mucho más información importante, que tengan buenas tardes.